La alcaldesa de Tampico Alto, la maestra rotadora Miranda Barrios, calificó al 2015 como un año difícil en materia económica para el ayuntamiento que encabeza. Dijo que a pesar de los recortes y retrasos en la entrega de participaciones, enfrentaron con gestiones ante distintas dependencias, las carencias. Precisó que desde principios de año se pusieron en práctica mecanismos para evitar un desequilibrio financiero al interior de la administración lo anterior, luego de dar a conocer que el próximo 5 de diciembre presentará su segundo informe de labores. La verdad sí, fue un año muy difícil económicamente, varios retrasos en la entrega de los recursos y bueno, eso ha generado que algunas obras todavía no estén concluidas, pero pues gracias a la buena administración que hemos llevado y al sistema de ahorro, pues creo que saldremos o cerraremos bien el año cumpliéndole a la ciudadanía y a cada uno de los empleados del ayuntamiento. Noticieros, Canal 9.